¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a una nueva edición de Rumbo al Congreso, aquí por el canal Proyecto Chile. Antes de partir, es bueno recordar que todos estos microprogramas van a estar en una lista de reproducción que pueden apreciar tanto en la etiqueta como en la descripción de este mismo video. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la región metropolitana de Santiago que anteriormente al cambio del sistema electoral tenía dos circuncripciones, la oriente y la poniente y sumaban en total cuatro senadores, quienes están actualmente son Guido Girardi, Marcela Zabat que reemplazó a Andrés Alamán cuando éste ingresó al gobierno al Ministerio de Relaciones Exteriores Carlos Montes y Manuel José Osandón, quienes estarán en la papeleta en esta ocasión son los siguientes candidatos por el Pacto Chile Podemos Más, conformado por los partidos Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Evópolis y el Partido Regionalista Independiente va a llevar a los siguientes candidatos Manuel José Osandón, que va a la reelección, Marcela Zabat, Daniela Cabezas, Carolina Lavín, Luciano Cruzcoque y Jaime Mañalich. Por el Partido de la Gente, Valesca Ollarse, Erna Pérez, Rodrigo Silva Alfaro, Rodrigo Díaz Muñoz, Carolina González Abarca y Roberto Cofre Cerda. Por Nuevo Pacto Social, conformado por los partidos Socialista, Partido por la Democracia, Partido Radical, Partido Demócrata Cristiano, Ciudadanos y Partido Liberal, va a llevar a los siguientes candidatos Verónica Pardo, Eugenio Ortega Frey, Gabriel Silver, Paulina Bodanovic, Alberto Pizarro y Natalia Pierre Gentili. Por el Partido Ecologista Verde, Celeste Jiménez, Patricio Neira y Dayana Esquella. Por el Partido Unión Patriótica, Rafael Aravena, Frecia Quilodrán y Varinia Aravena. Por el Pacto Dignidad Ahora, conformado por los partidos Humanista y Partido Igualdad, Paula Cancino, Mariana Gutiérrez, Rodrigo Urzúa, Marcelo Rioseco y Mercedes Bravo. Por el Frente Social Cristiano, conformado por los partidos Republicano y Partido Conservador Cristiano, va a llevar a los siguientes candidatos Rojo Edwards, María Gatica, Álvaro Pessoa, Ricardo Ortega, Pamela Pizarro y Beatriz Maturana. Por el Pacto Apruebo Dignidad, conformado por los partidos Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, Partido Comunista y Federación Regionalista Verde Social, va a llevar a los siguientes candidatos. Karina Oliva, Gonzalo Marner, Guillermo Tellier, Claudia Pascual, Rocío Donoso y Sebastián de Polo. Por el Pacto Independientes Unidos, conformado por los partidos Centro Unido y Partido Nacional Ciudadano, va a llevar a los siguientes candidatos. Cristian Contreras Radovich, Fabiola Moya y Ruth Rojas. Y también se encuentra la candidatura independiente de Fabiola Campillay. Entonces, todos estos candidatos van a estar en la disputa por cinco escaños en nuestro Senado. Y como ustedes ya saben, en otros videos les mostraré alguna otra circuncripción en el caso de los senadores y algún otro distrito en el caso de los diputados. Esto sería todo por ahora. Espero que este video les haya sido útil y de su agrado. Visiten todos los canales que se encuentran asociados a Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.